Entonces, Ángela. El resumen es… Sí. ...que te gusta Freddy Trucazo, ¿no? A ver… Y no sabes cómo decírselo. El bigote impone… Escucha, no te he tocado con un punzón. Freddy, el resumen es que le gustas. ¿Ya está? ¿Y para eso nos has hecho venir aquí? Mira cómo se va. Sí. Escucha mi… Me gusta verlo. Me gusta verlo, cuidao. ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, 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 oye… Ay, si viste esto, Nero. En tu vida, Nero, en tu vida. ¿De qué coño estáis hablando ahora? ¿Pero usted no está casada? Se quiere zumbar… No, no, no. Tiene novio. Ah, tiene novio. Vale, vale. Eso cambia. Claro, claro. Casada, no. Bueno, a ver, también le digo, Ángela. Yo creo que eso a usted no le importa por lo que sabe. Para que… Tocadlo carayos. ¿Perdón? No, no, me refiero. Malbuena, Isidoro, el subdirector… El subdirector es mi novio. El resto… Bueno, no sé. Es decir, no le cierras la puerta a Turcazo, ¿no? A ver, no. Me gusta su presencia, nada más. Hombre, pero… Te lo quieres zumbar. No, te lo zumbar. Le quiero hacer un chupazo. Un Freddy chupazo. Como las piadradas tres tales. No, 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 no. Te lo podemos conseguir. Podemos hablar con él, tal… Decimos que eres buena chica… Somos como tu cupido, pero estamos más buenos. Correcto. No, su personalidad no pega. Está bueno, pero la personalidad no… Me dio un porrazo ayer y esas cosas no me ponen a miedo. Vamos a ver. Escúchame, te va a hacer interesante con el trucazo, pero con nosotros no, ¿eh? ¿Qué? ¿Porque somos gorditos? No, no, no. ¿Es por eso? No, no, no. Estos están bastante buenos también. Podría respetar un poco, ¿no? Digo yo. Porque tenemos el culo gordo y por eso nos discriminas. No, yo no le vi el culo gordo, ¿eh? Con toallitas. Esto es increíble. Vengo al hospital y me dicen gordo. No, es que… No, no, no. Esto es el colmo. Te pido disculpas. ¿Cómo de los gordos? Ah, él sí le pide disculpas y a mí no. Porque me caes mal. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero… Ángela, eh… A ver, tú mismo… ¿Cómo decíslo con respeto? A ver. A ver. Le decís con respeto. Porque me caes mal. Eh… Porque me caes mal. No me agarreis, Gustavo. Buenas. No queda creíble. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué? ¿Señor? Tengo un inyectable, si quiere. Yo tengo una pregunta, psicóloga. ¿Quiere ir al baño? Sí. ¿Hay fleca o no hay fleca? Puedo ir. ¿Hay fleca o no hay fleca? Es la pregunta que yo tengo. Porque yo ya me estoy rayando ya. No sé, ¿hay fleca? ¿Hay fleca? ¿O no? ¿Hay? Es que no lo sé. Quiero que me lo diga, por favor. A ver la barriga. No sé. No sé. No sé. ¿Hay fleca o no hay fleca? No sé. Me lo conozco. Tío. Bueno, pues nada. Pues nos iremos aquí con la duda. Exactamente. Nadie nos responde, oye. Creo que es la conversación más surrealista, señorita Ángela, que he tenido hace mucho tiempo, de verdad. Un gusto igualmente. Un gusto igualmente. Un gusto igualmente. Está como una regadera, coño. Con la cara. Con la cara. ¿Pero a usted quién la ha metido de psicóloga? Bueno, es un respeto. No, no. Que yo respeto siempre, pero hay cosas... No sé. Es raro todo. Ustedes son raros. Disculpen, pero yo te tranquilo acá y... No, tú eres rara, Ángela. No, ustedes son raros. No eres una psicóloga que antes hacía Badulakes. O sea, explícame eso. Yo estaba hablando con Conway y vinieron ustedes a decir que si tenían el culo grande. Yo no tengo nada que ver en eso. Mira, ¿te voy a actualizar la foto de tu ficha policial? Sí. Ya que estamos, mira. Salí como media... Ahí está. Mira qué upgrade. No. ¿Te actualizo la foto o no? Es que... Claro, es que antes tenía pinta así como de pandillera. Sí, sí, queda más bien, gracias. Ahora queda mejor. ¡No ve la boca, primo! ¡Le está bailando bulería la boca! Siempre me pasa lo mismo cuando me salgan las fotos. ¿Pero qué vinieron a hacerme bullying? Venimos a hablar de un tema con Conway y vinieron ustedes a hacerme bullying. A ver, es que yo no sé ni qué hago aquí, Ángela. No te voy a engañar. No, no. ¿Pero van a ir al fleca o no? La pregunta es... ¿Hay o no hay? La pregunta es... ¿Qué pasa con Walker? ¿Walker se ha quejado de mí o se le ha inventado eso? Se quejó de sus superiores. Ah, en general, superiores. Usted es Gordon y Murray, que le pusieron una sanción injusta. Punto. Yo no lo he sancionado a ese señor. Es más, estabas tú Gordon, ¿te acuerdas? ¿Usted Gordon? A ver. Se le degradó todo. Fue usted Gordon, ¿no? No, yo no... Yo no de grado, yo de sagrado en general. Venga, nos vemos, ¿eh? Pues nada, Ángela. Tenga un buen día. Un gusto, la verdad. Un gusto, eh. Una conversación increíble. Muy profunda. Qué bueno ponernos al día. Venga, buenas. Que tengan un buen día. Me la he quitado de la boca. Madre de... Esta muchacha, ¿de dónde ha salido? Ay, qué calor me ha entrado, coño. Dios santo de mi vida. No puedo más con mi vida, tío. Pero esta chica está bien. Estoy perfectamente bien. Está bien, fuma de casa. ¡Y no pongo la oreja, coño! ¡Chismosa! ¡Cómo pone la oreja, tú! ¡No, Bea! Oye, Tete, 20 años, ¿eh? ¡Madre mía! Parece que le están haciendo de todo. Sí, es posible que le esté quitando un par de órganos. Eh, están pillando citas para la psicóloga ahí adentro, ¿eh? ¿Tú conoces a la psicóloga esta, Ángela? ¿Yo? Aléjate de ella, está como un cencerro, ¿eh? ¡Con Dios! ¡Venga! A mí me he pegado con un palo y la hija de puta… No, no, está como una puta chota, ¿eh? Sí, sí. Yo no la denuncié… … porque… … porque sabía que iba a perder su trabajo, pero si no lo hubiera denunciado, ¿eh? ¡Madre mía! Escúchame, que antes robaba Badulakes. Y ahora es psicóloga. Le ha actualizado la foto. Le he puesto la foto en la ficha, bestia de médico. ¿Y a mí me pegó? No, nos ha contado… No, pero dice que la hiciste sentir incómoda y se encerró en una habitación. ¡Ay, qué mentira! ¡Hija de puta! ¡De Conway, eh! Esto es muy fuerte. No, no, ven, 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 ven. Se va a flipar. ¿Me quedo yo con los estudiantes? ¿Sí? Ven por aquí. No, Carter está conmigo, pero no soy yo. Tú te quedas con un estudiante. Buenas. Escúchame, que sepas que voy a proceder con la denuncia. Te la perdoné, pero voy a proceder. No, ¿por qué? Pero habíamos quedado aquí no. Porque han mentido, han mentido a mi compañero. No, ¿en qué mentí? No mentí en nada. Han mentido. Me ha dicho mi compañero… Pero si eran los amigos… Vamos a una sala, vamos a una sala. Necesita. Oh, Dios mío. ¿Quiere hacer la denuncia ahora, Castro? No se preocupe, yo lo resuelvo, eh. No se preocupe, va a estar todo bien. Ok. No se me va a dar un internazor de nuevo. Vamos a ver aquí, vamos a hablar aquí. Escúchame. A ver. ¿Qué pasó? Yo te dije que te iba a perdonar la denuncia si tú ibas con la verdad por delante. Y lo hice. Vale, teniendo notas de audio y vídeo, ¿vas a mentirle a mis compañeros? No, no, jamás. Cuéntale la historia que has contado. Yo había quedado con Isidoro para dar una vuelta y solucionar el tema sin abogados. Vale. Venimos a su casa, hubo un malentendido y yo le pido en el par de gol. ¿Qué malentendido? Eh, como que no cuadramos bien algunas cosas. No, no cuadramos nada porque no me dejaste ni hablar. Ni tú hablaste. Me dijiste que cerrara los ojos que me ibas a dar una sorpresa. Siéntate a mi lado. Escuchame. Traje algo. Pero es sorpresa. A ver. ¿Qué tienes? Cerrar los ojos. ¿Cómo? Cerrar los ojos. Ya lo tengo cerrado. No, no. Cerrar bien, cerrar bien. Esto pinta más, eh. A ver. A ver. Cierre los ojos. Ahí se queda. Loca del coño. Te rompo la casa, eh. Loca de mierda. Te rompo la casa, eh. Dímelo, guapetón. ¿Qué? Que lleva una tía a mi casa, me ha dicho. Cierra los ojos y me ha reventado con un palo de golf. Que me ha quedado tiritando. Voy pa' tu casa. Joder. Tira pa'calla. No, pero tira con el patrulla. Este tío lo ha empapelado. Morray, Morray, Morray. Vamos pa' la casa, Isidoro. Corre. Vení, dice. Estamos camino, Isidoro. Aquí está, aquí está. ¡Pazers! ¡Aaah! ¡Pero sí me he enseñado! ¡Si se mueva! Disculpa. Somos amigos. Ayer fuimos... Pero que no mientas, mis compañeros. Zumba de la cabeza. Ahora te voy a denunciar, eh. Y habla con Carlos. No, no, dale. Sí, sí. Porque me han dicho mi compañero que tú has dicho que yo te he hecho sentir incómoda. Y te encerraste en una habitación. No, no, no. Eso es verdad. Él me encerró en una habitación, pero bueno. No, yo lo encerré en casa porque no quería que me agrediera más. Y vino Gordon y Morray. Bueno, pero te pido disculpas y seamos amigos. No, no, no. Te voy a denunciar. Vale. ¿Qué querés? No, no, no quiero nada. Simplemente quiero que le digas... No, no, ¿qué querés? Que le habla con Conway y di que es mentira. No te he hecho sentir incómoda. Dijiste que cerraras los ojos, que me ibas a dar una sorpresa. Te pusiste detrás del sofá y me pegaste con un bate de golf. Con un palo de golf. Y yo me fui corriendo y me encerré. Pero, o sea, yo le digo eso cuando no pones la denuncia. Di la puta verdad. Te lo dije ya una puta vez. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, está bien. Yo digo eso, pero no hay denuncia de por medio. No quiero perder mi trabajo. Di la puta verdad. Que lo estoy haciendo muy bien. Te lo dije una vez. Di la puta verdad. Perdón. No te nos quedan. No, pero no puede ser que mi compañero diga que yo te he hecho sentir incómoda y por eso me pegaste el batazo. No, no. Fue un malentendido. Bueno, pues ya está. Venga. Ya está. No vas a denunciar, ¿no? Habla con él. Te doy hasta el jueves. Voy a hablar con él. Sí. Yo también. Chao. Chao. Está puta loca, eh. De verdad, eh. Madre mía, cómo está. Está puta loca, eh, Gustavo. Ha cerrado con llave roche. Sí. Ve hace un 10 días ya, eh, Gustavo. Yo también, yo también. Estoy hasta los huevos. La charla que me acaba de dar me ha dejado seco. Hijo de puta, me entiendo, eh. O sea... La puta psicóloga. Está como un cencerro, de verdad te lo digo, eh. Madre mía. Madre, alejate de esta chica. Esta no está muy fina, eh. Es que claro, a mí me gustaba lo tóxica que era, ¿sabes? Que era como... Pero es que esto no es tóxico. Esto es de... De camisa de fuerza. Claro, pero me gustaba por eso. Porque era una Hello Kitty Girl. Hello Kitty Girl. Esto es una... No sé lo que es. A mí me gustaba por eso. Pero la escaputa sigue mintiendo. Gustavo, no te veo hasta el jueves posiblemente. Bueno, descansa. Me da un abrazo. Bueno, descansar poco. Me da un abrazo. Venga, que te vaya bien mañana en la presentación de la velada, eh. Me cago en... Puta real. Puta madre. A ver. Chavales. Fin del día.